Vamos a tocar un tema especial que vamos a llegar a mi carnal Juanito Live Por supuesto siempre apoyando a Kumala con los videos chingones Vamos chinganón Esto va para mi carnal Juanito, Juanito Live Continuamos hoy Hay nomás que chingón empieza Las guitarras kumaleras Hay nomás que perro Caballeros que ninguna niña se me quede Si me las vamos a bailar con ellas Chintines que no bailes Ya lleva el famoso Chuy Agüe Caminando, caminando Me encontré en payaso No se meten con chamejo locos Porque le metemos sus mamasos Yossi, Tyson, Chacán, Duende, Harto, Gris, Tuches, No, Chintes, Grambi Porque en barrio de la 22 Un maldazo, mi hermano Y que retumbe perro Pancho Martínez Para Andrés Mágico Chamba, Alá, allá, allá, allá Yando Pachenko Chamba Josepo Chamba Josepo Ya llegó El limo con chingón De Comandos, gracias La máquina Indestructible Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero. Bienvenidos, ahí llegamos, con Cumbana, ya nos reportamos, Javier Martínez, Mati Josecito, Miguel Dicupi, Leslie, Angie, Sánchez, Emily, Angie Oscarín, Alison, Melanie Andrea, Carmen, Camalarita, Rodríguez y Michamango, Alberto Martínez, Cumbana, 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 Cumbana. Gringo y Cumbana, 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 kilowatomes, Jimondo, Ch 95, Carlos Lambo, Chasamoza dentro, para Pachoco Bueno y El Diablito, Meseeding Sjando, Puke Treza e Gary Syeschy, Tyson Ichacal, Inspector Michino, Cartoon Gracie y Gasper, Licky Mc This Anthony. Venga para Cafeteros, Toda 22, Rosa Slosa, Brooklyn Barrio, Omar Horacio de antaño, Agualde Iquivar. Banda 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 Pasamos a la esquina Comando Banda Vivo tu señal pasar Telejo Cartola Flanda Tomana Banda Hermana San Juan Las que bailan bonito Hombre Perrón Para Marilu Anaí Poño Oso Poncho y él Un chivo Siempre Un manazo Por más Que los ríos crezcan Al cielo nunca han de llegar Muchos barrios Aunque hayan Nunca nos van a tomar Chamacos locos en los 22 Empiezan a reinar Yoshi Chino Lone Speedi Soñanori Pandera Buki Mori Cartu A BK Tazmaña Tribilín Morro Amori Chicanita La Morenita La Morenita Luches y Tablino Vengan para las nueve El ente más Cachondo Linastía Roo Dinastía Rosas Siempre en la conga Siempre con galera Otro gachito, ahí te vas, primero de las damas, mijo, ahora sí, venga, somos como los dos en un árbol, algún día poneremos, siento que eso más, eh, un vano siempre te poneremos, familia Martínez, Alberto, Angie, Oscar, Ashley, Emily, Miguelito, Dalvin revival y Allison, Mirandilla y Andrea, Gupi, Nati, sus pequeños juecesitos, школa El older, corazón, firmanle carnal, estrella en latina, vine con la perrona, firmanle carnal, hazme famoso, mi compañeras, son lindos fueron каналos, hechenle facha, son los fulfil E pairing con el sonido con el sonido San Juan para la famosa Lulú Angie García Estadita Morales Nati Morales Clarita Martínez para Teresita Náñez y Arida Pérez y Pachayito Camargo Anita Quintero la famosa Chimbolina para Mercedes Familia Martínez para Nieto para la contestada de New Jersey sonido Estorumba que hoy nos están acompañando continuamos hoy y a luego y a luego